Quiero verte llorar Hoy llegará mi partida Verás al mundo cambiar Para mejor en tu vida Mañana frente al altar Te hallarás la despedida Más tu mirada dirá Estás muy arrepentida Debes guardar con postura O aprender a olvidar Y hoy tu vida es desdicha Mañana puede cambiar Pero tendrás que saber Sentir amargo dolor Al ver al atardecer Al respirar una flor Pero tendrás que saber Sentir amargo dolor Al ver al atardecer Por respirar una flor Maestro Ángel Lizama 33 años se regresa Debes guardar con postura Debes guardar con postura O aprender a olvidar Y hoy tu amor es desdicha Mañana puede cambiar Pero tendrás que saber Pero tendrás que saber Sentir amargo dolor Al ver al atardecer Al respirar una flor Pero tendrás que saber Sentir amargo dolor Al ver al atardecer O al respirar una flor Una flor Una flor Una flor Una flor